¡Hola gente! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Ranch Simulator. Vamos a continuar con la aventurilla granjera esta. No queda muchísimo, muchísimo más por hacer, así que el objetivo del vídeo de hoy va a ser conseguir mucho, mucho, mucho dinero porque queremos intentar llegar a comprar el camión. Así que va a ser un vídeo, absolutamente casi todo, de caza, pero eso, va a ser... El juego va a parecer más un shooter que el simulador que es. Pero van a pasar cosas muy bolonas, así que, bueno, os dejo con él. ¡Hostias! ¡Que tenemos pollos! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hostias, que tenemos pollos! ¡Sí! ¡Han salido de la cesta! Muy buenas, Temis. Hola, Tipper, ¿qué tal? Es que no podemos dejar la granja abandonada tanto tiempo, ¿eh? Eh, sí. Hostia, tienen poca comida, habría que ir a buscar... Bueno, es que hay huevos por todas partes, a lo largo de lo veo, y cacuzas también. Sí, está un poco cochinete la cosa. ¡Me lo llevo! Bueno, no me atacan. Deberíamos ir a comprar comida. Ah, no, espérate, si hay aquí. Sí, la pusimos ahí dentro. Joder. Bueno, llevamos la cesta y vendemos los huevos, que no sé cuánto... No daban mucho, pero tenemos la cesta llena. A ver, llena, llena. Voy a abrirle... A la vaquita esta, para que salga. ¡Qué paste! Hay que hacer el comedero también, por cierto. Y estaba hecho. Pero con comida... ¿Tiene comida? Sí, y agua. ¿No? Guay. Pues aquí es lo que me refería cuando... Estoy aquí. Cuidado que se sale. Voy a la puerta abierta. Y ahí va. Tengo que salir. ¿Cierras? Más comida. Vale. Sí. Les coge tres sacos. Vamos a tener que hacer un gallinero más grande. Pues esto, que aquí se ve como el trocito de marco para hacer... Para agrandar la zona en sí. Sí. Por fuera no sé si se ve. A ver, que me pierdo aquí para... Hay que quitarte el martillo de la mano para poder abrir. Sí. Se podía ampliar esto de aquí atrás. Sí, aquí está el hueco. Lo que pasa es que los comederos, ¿qué? Se quedan en media. Es decir que ha habido actualización. Han mejorado... O sea, han... Sí, bueno. Se puede decir que han mejorado un montón de bugs que había. Pero bueno, creo que el objetivo de hoy quizás sería pillarnos un camión o un coche o algo. Y traer... Para poder traer animales. Aunque claro, para traer animales tenemos que agrandar también. Eso es cierto. Así que en parte... Mira el pollito allí, ¿dónde está? ¿Qué hace este aquí? A con C. ¿Por qué no me dejan poner este huequito aquí? Y te apoyo. ¿Es hasta arriba ya? Yo sí puedo. Es con la E. Es con la E. ¿Ya estabas intentando colocarlo manual? Me salía en rojo, ¿eh? Pues no sé. Hay que llevar, como digo... Los huevos a vender, diría. Combustible... ¿Cómo anda de combustible esto? Sí, a ver... Está agotadito, ¿eh? Sí, yo me llevaría y pondría combustible. A ver, voy a... Echar lo que hay en... Espera. Espera, espera, que ya me has servido un puesto. Todavía le ha quedado un poquito. Bueno. Vámonos. ¿Ya? Sí. Vamos. Primera parada en la gasolinera, ¿no? Supongo. ¿Cómo vamos de munición? Ahora lo miramos, por si tenemos que comprar algo. Creo que compremos la última vez, ¿eh? Sí, pero... Vamos a cazar mucho. ¿Me aparto? ¿Me aparto? ¿Me aparto? ¿Reposta o no? Estoy dando la E y no me deja Ah, que lo has llenado Es lo otro lo que hace falta Rellenar esto Claro Siempre me pasa igual Vale Eh, la tienda estaba a la derecha Eh Vas al concesionario Tienes que seguir esta carretera todo recto ¿Concesionario? Este es el concesionario Sí, sí, lo sé Eh Quizá eche un vistazo a ver los precios A ver Eh Que al vehículo que llevamos Le cogen dos cerdos Claro, si lo que no cogiera era la vaca Vaya 1200 Es que yo quiero un camión Yo para ser feliz Quiero un camión 2300 Quiero un camión Le he dado atrás Y lo primero que veo es Apuntándolas, tío Quiero un camión Regálame un camión Estamos muy locas Somos Terma y Luis Espera Que recargo Que si no, no puedo Anda, vaya tela Venga Se ha quedado bugueado Que rompo la tele Y cuando disparas ¿Se podrá romper la luz? No Bueno, nos llevamos este Tú Que tu compañero no me hace caso Dame un camión ¿Estás ocurriendo? Sí, son las 7 ya Mal, mal asunto Bueno Podríamos Vamos, vamos, vamos Si aún no se casa, ¿no? ¿O qué? Eh, no Vamos a vender los huevos Que hasta las 9 no cierra Pues date prisa Esto Sigue recto por esta carretera Bueno Las curvas y todo eso S-Fruiter Muy buenas ¿Qué tal? Aquí vamos A ver si me compro un camión Pues solo 300 tenemos Necesitamos ahorrar muchísimo Joder ¡Hola, hola! ¿Qué haces? Yo nada Las vías Son así de caprichosas Está bien que no es vueltas Que cierra las 9 Corre, corre Pero aparca que pueda coger la cesta Pero puedes, ¿no? No Vamos a ver, ¿la ha pillado? Que he saltado antes de tiempo ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Se venderá la cesta? Eh ¿Vendes los huevos? Eh, ahora dan 6 por cada huevo ¿Sí o qué? Sí Daban 6 ya antes ¿No daban 1? No, 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 no Eran las tablas Lo que daban 1 Que ahora dan 2 Lo han mejorado eso Ah, vale, guay A ver Tenemos que comprar Antes de que cierre esta Vale, voy a comprar Echad un vistazo ¿Hemos conseguido bastante dinero? ¿O qué hemos conseguido? Aquí Hola, Lili Muy buenas ¿Cuántos sacos compro? ¿Sacos de qué? De trigo Que ya que estamos aquí Ah, bueno Comida de pollo Pues no sé No van a coger más de 3 Creo yo, ¿eh? ¿Nos podremos llevar los sacos Y dos cerdos? Que va, que va, que va Que llevas el bidón de gasolina También, acuérdate Ah, es verdad Venga, vale Pues ahora después venimos Hay que coger los sacos ¿Los has montado ya? ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no puedes? ¿Los sacos? Yo que sé ¿Dónde están los sacos? ¿Los has comprado? ¿Estarán detrás? ¿Dónde siempre? ¿No? No, los tendrá Ah, si no confirmo la compra Ya Pues hacemos palmas Buah, si Si los cerdos valen 300 ¿Qué digo yo de comprar? Pero que necesitamos un sitio Para tenerlos ¿Dónde he puesto el saco? Aquí detrás Ya lo pongo yo Estamos a oscuras ya Sí, sí, vámonos Venga, que esta gente Guerra a dormir Coge ese también ¿Te imaginas que cierran Estando yo aquí dentro? Te quedas ahí hasta mañana No, rompo la puerta Con el hacha Vale, vámonos Vale Agapado la luz de la cabeza Yo nunca me acuerdo De encenderla Si no ves Es lo que tiene, ¿no? Vale, vamos a casa Ay, yo que quería Dos cerdos A ver Podemos volver ahora Bueno, al día siguiente Tres cerdos cada uno Al día siguiente También podemos ver Lo que cuesta La mejora de granero No tenemos pasta A ver, es tan fácil Es tan fácil como dar el escape Y ver que tenemos 347 Ya está Solucionado Pero si he gastado Se han comido Lo que se han comido Las gallinas Yo voy a dormir No voy a poner No voy a poner No voy a ordenar ahora Que no se ve nada Dormir No hay cabida No hay cabida para el dormir Eh No me quites el sitio Joder Que no Despierta Ole, ha vuelto la música Se ha vuelto a ir Que he vuelto He puesto la tele yo Ah, vale Ya decía yo Iba a decir Eso no lo han arreglado A ver Pienso que lo ponemos Donde la vaca Se comerá los sacos Eh Es que no tenemos Un almacén como tal Bueno, sí A ver Tenemos esto de almacén Pero no sé Están todo el rato allí ¿Qué te parece a ti mejor? ¿Cómo? Todo el rato ¿Dónde? Ah, vale Donde la vaca Sí A ver ¿Me dejáis que quite las caquitas? Mira, ahí los cojo del cuello ¿Dónde está Matilda? Matilda, pues ahí fuera Y la Mati Aquí A ver No está fuera Sí, 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 sí A ver Si es muy marranas, eh El pollo se escapa El pollo Eh Tendríamos que hacer Un granero más grande Es que no tiene una cerca Tendría que estar un poco cercado No tenerlos encerrados Porque se estresan y tal Pero La Mati Que viene Que se quiere escapar Ah, no creo esto Joder Qué susto Tú que te dejas la puerta abierta Se quiere escapar Dice A ver Martillito Mati Tenemos 125 125 125 tenemos Para poner aquí La agrandar ¿Qué opinas? Dime Que se puede agrandar 125 ¿Pero para qué El agrandar? Es que no lo veo Pues no lo sé Supongo que se puede agrandar aquí Y cuando agrandemos Este Este Trocito Saldrá para agrandar Aún más Supongo No lo sé Venga, vale Dale ¿Le doy? Dale, dale Vale Pues Hay que atalar Vamos a atalar Cerca de De aquí Y ya está ¡Qué disgusto! ¡Toma! Oye ¿Y mi hacha? ¿Esto tenía combustible? Eh Creo que sí Estoy bugueada ¿Qué has hecho? ¿El hacha? El hacha es con la La E Simplemente Simplemente Dale con la E En la mano Ah, vale No tienes el hacha Es que no me sale Se me bugueó el juego Pero ¿Qué te tiene que salir? No te tiene que salir nada Es que no me sale Ni con la E Me sale Rápido Y se quita Toma Ahí tienes uno Ahora Tú carga árboles Y ya está Me ha tocado O da O da viajes a construir Es con la E Que no me sale Nada con la E Así que Espérate Espérate Hasta luego Mari Carmen Igual ahora no te voy a construir Tampoco Porque es con la E Pues Que bien Que bien todo Oye No Se me quita Ah Pero le doy Igual No me sale Pero le puedo dar Vale Pero tendremos que poner una puerta ¿Has contado con ello? ¿Qué tiene que ver? Tenemos más dinero Ahora ponemos ¿No? Quedan dos Iba a decir Voy a pelar el último Pero no Queda otro más Me hace gracia la escalerita Hasta que ponen aquí Estamos ágiles Sí Alá Que lo tienes aquí El generador lo paro Está ya casi sin combustible Pues el bidón está lleno Vale Lo tienes ya casi Faltan Uno Dos y tres Creo ¿Lo llevas tú entre ellas? No Dos Creo que con dos Ya se completa El techo A no ser que el techo Se haga de una Que no lo sé Yo supongo que son dos Lo que faltan Vale Tráete dos Y ya vemos Ahora para la puerta Y demás Tenemos que pillar más Aunque creo que las puertas Se ponían solas ¿Verdad? No hacía falta construir nada No, no, no Las puertas hay que construirlas O sea Las pagas Y se ponen solas Pues eso he dicho Pero que tienes que pagar Hola Pues lo que digo Ahora probablemente Has agrandado para atrás Probablemente Mira ahora se pueden hacer aquí Granero Sí Se puede hacer aquí Un trocito Como una Una estancia Para hacer Para meterlas Los cerdos De noche O no sé Probamos poner una O como hacemos Sí Porque para dos No nos da Ay que me he quedado Encerrado Vale Voy a hacer una cosa No No entres No entres Maldita Va a su hueco La vaca Déjala Déjala Que se va a meter Que igual Igual tiene hambre Pobre Matilda La tienes estresa Matilda No des castigo Ya está Pero ahí dentro no come Vamos Pero Cerremos a Cemis Me cago en todo ya Pero esto Esto te iba a decir Es que Vale Se puede volver a agrandar Pero No sé ¿Qué? Para meter los cerdos ¿No? ¿Has mirado si dentro Se puede construir Algún comedero O algo? Eh Pues no La verdad Sí se puede Sí Abrevadero Mira Podemos De hecho ¿Pero cuánto cuesta? 75 Tenemos 97 Venga dale Sí Total Vale Ay Se llena solo Guay Los hilos de fuera Están haciendo su trabajo Guay 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 Venga Matilda A dormir Que este noche Claro Si puedes tener Cerdos, vacas Lo que quieras También encerrados Sí Es que esto no sé Si es para cerdos Para vacas O da igual Ay Matilda me ha contestado Sí Con un yordazo aquí Míralo Ese es para que tú lo recojas Es una cochinada Ve a ver a los pollos Poits, 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 poits ¿Está abierta o está cerrada? Pitas, pitas, pitas Mira viene a comer aquí Qué mono Vale Eh Huevos, huevos, huevos No hay Eh ¿Cuántos? Sí hay uno ¿Cuántos pollos? ¡Hostias! Ya viene a por mí Oye ¿Por qué me pica a mí? Si lo has cogido tú ¿Qué narices? Lleva detrás mío ¿Por qué me ha hecho daño a mí? ¡Alto! ¡Alto que te reviento! Tito bicho Vale Se le quita todo Te subes al coche y ya está Ya se le pasa Eh Tienen agua Sí Y allí también tenían agua Así que Bueno Pues hay que ir a por carne Básicamente Son las 12 horas de la mañana Podemos Podemos ir Podemos ir a cazar De caza, sí Vale Voy a recargar Tenemos bastantes balas Por lo que veo Sí Pon la radio Que para eso la pusiste Ahí vamos Venga Frutel ¿Te acuerdas de dónde estaba? ¿Los osos? Sí Sí La tienda a la derecha Un diablo elca Ya lo verás Está autocontrolado A ver cuántos viajes de carne Podemos dar Pues Tenemos que dar bastantes Porque el camión ¿Cuánto costaba? Claro Si tuviéramos un camión Podríamos meter Muchísima más carne Claro Yo lo primero que haría ahora Sería Conseguir dinero para Espera Espera Loco Por lo menos Vale Vamos a ir Vamos a ir poco a poco Sí, sí A ver si no nos spawnea un oso En delante Y nos revienta Y nos hace Acuérdate siempre De si te ataca un oso No entres en pánico O sea Apunta primero Y luego dispara No le des a disparar mucho Porque lo fallas todo Es lo mejor Qué bien ¿Qué, vas a ponerlo ahí? Sí Justito ahí Oye, esto de colocar la carne Es un coñazo, eh Tenían que dejarnos Ponerlo ahí amontonado O como la cesta De los huevos, ¿no? Sí De hecho el segundo Lo has dejado bastante alejado De Donde me ha dejado El hueco, eh El hueco, eh Joder Que viene a por ti Que viene a por ti Que tú no te des prisa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Lo primero te bajas Y luego ya piensas, ¿no? Vale, voy a bajarme, eh Música de Intriga No lo mates allí Espérate que venga Yo no lo he matado Nada Menos mal El último tiro lo has dado tú seguro, eh Eso lo da uno, creo Vale Arranca el coche Y vente para acá Ahora lo piensas, ¿no? Es que hay uno ahí enfrente A ver ¿Ven? Esperas Que tengo que arrancar Que lento Pip, 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 pip Toma el músico De carne Voy a estar con el arma Que hay dos osos A nuestra izquierda, eh Y sí, sí Por eso te he dicho Que te vinieras para acá Pues sí Teníamos que salir corriendo La música se ha cambiado de golpe Vale, tú vas colocando ¿Estás colocando encima? No, vale Al lado De momento está todo tranquilo Vale, ya nos podemos ir Coge uno más Igual no No lo sé Es que ya hay dos osos Vamos a ver si hay alguna zona Con osos Pero más tranquila Carretera adelante Donde está La casa Esta Vale, vale A ver A ver Por aquí Aquí hay uno A la izquierda A ver si hay alguno por aquí Esta es la mejor zona No veo, eh Ni yo Sí, tenemos Tenemos uno detrás Vale Uno Dos Tres Y espérate a que se acerque Que nos lo pone en bandeja Vale Vale Dios, que brote has vuelto Correcto Si no viene ninguno más Te abro Tú cubre Te abro la puerta Este se puede poner pegadito Ah, vale Ya, pues ya está Creo que podemos ponerlo todo Vale Guay Perfecto Pues vámonos Vamos a vender Vale, da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Sí, sí, sí Es el camino de Sobra O sea, de Sobra Ah, vale Vale, vale, vale El otro día dimos unos cuantos viajes Sí ¿Qué será esto? No lo sé Supongo que serán extensiones Que harán Más adelante en el juego O sea, pondrán algo ahí Digo yo No sé También recuerdo que estuvimos Estuvimos en una especie de granja Muy grande Que tenía un molino ¿Te acuerdas? Sí Estaría bien Bueno, supongo que cuando Salga el juego Cien por cien Tenga más chicha No, eso seguro Me refiero a que pongan Tipo misiones Tienes que llevarle a Fulanito de tal Esto Y que te pague Por el Por el pedido y tal Me he quedado aquí encerrada ¿Cadena? Sí Voy ¿Qué es? Lo bien que hacemos esto Sí Lo que pasa es que has dejado El coche muy pegado Aquí Vale, se para la próxima Pillar esto Oh, no sé si será más cómodo O menos Con un camión Ahora también le cogerán Una cantidad de carne Y eso Nos tendrían que dejar Volcar Sí, pero Dentro de la tienda Igualmente Da igual que vuelques Este Ahora ¿Cuál es el último? Este ¿Eh? ¿Otro disco de música? Pues me lo llevo ¿Dónde hay otro disco? No sé Me aparecía ahí Igual es porque Al ser tu partida A ti Tú Si lo tienes guardado Yo no Yo es como si entrara Cada vez nuevo Aquí Ah, vale ¿Puedo hablar con este? Sí Animales aún no han añadido Sí que tenemos Hay también El ovoscopio Que es para lo de los huevos Pero ya he visto Que los pollos salen Sin necesidad de No sé Sí, no le veo Mucho sentido A ver Más 100 vale Más adelante Podemos comprar uno Por ver Qué es lo que hace O para qué Sirve 420 nos dan Sí, eso veo ¿Cuánto costaba el camión? No me acuerdo 2.300 Es que no me acuerdo 2.000 y pico O sea, vamos que de estos Hay que dar unos cuantos 5 para llegar a 2.000, ¿no? Más o menos, sí Vamos Pero lo has vendido No, no, no Véndelo tú Vale Voy No, música Triste, ¿no? Me he teletransportado Ositos Ay, no hemos comprado balas Teníamos bastantes Supongo que Estaremos bien A ver Voy a volver al sitio de antes Es lo que digo Les disparamos a uno solo Que venga O sea, le pegas 3 tiros Y a la que le falte un tiro solo Te esperas a que esté cerca Y ya está Sí Yo creo que sí Y así todos en la carretera No veo ninguno Voy a echar un vistazo Acabar aquí con el spawn También Veo uno ahí al fondo ¿Dónde? Pues lo he visto por allí Ahí está A ver si viene Le he dado Pero se ha girado Yo no lo veo, ¿eh? Es que está muy, muy adentro Recargar Y nos acercamos Si no Yo también voy a recargar Es que hay mucho árbol Nunca me acuerdo, ¿sabes? Espera No hace falta que te muevas De hecho puedes apuntar Sí, por eso Lo que ahí te da, ¿eh? El oso sí se acerca Uh, qué tirón saco Me está dando esto Unos tirones que flipas Que está rompiendo el juego ¿Dónde está? No lo veo Pues estaba por aquí Cerca de la cerca Cerca de la cerca Míralo Cuidado que le das al coche Bien Tenía un tiro, ¿eh? O sea, serían dos más Otro, otro Este no sería entonces A lo mejor era otro O igual no le he dado A tanta distancia Es muy probable que sea eso Vale Pillo un arma Y recarga Porque está sin munición Eh, vale Voy a volcar el coche El bicho Llevas el arma puesta Sí Por si acaso Vale Eh, me quito el arma Me te ayudo O vigilo Yo vigilaría Que la última vez Morimos Hostia, hay un río aquí Qué chulo ¿Hay un río? Sí Mola la música Mola la música que has puesto Ja Porque lo me deja colocar Este trozaco de carne Este lo has dejado Como muy a Es que es donde me dejaba Es como que Al ser más grande Necesita más espacio No sé Venga, se nos hace de noche De hecho Nos queda una hora Para entregar esta Ponlo donde sea Ya estás Eh, no creo que nos dé Para otro, eh Eso Vamos para casa Con la carne Y ya Al día siguiente La traemos toda Pues Tira para la casa Pues Casa está de camino Ah, pues entonces Lo que quieras Podemos parar en la tienda Y ya Venimos directamente A cazar Voy a ir recargando Mientras ¿Hay un ciervo ahí? Bueno, que es que no da tiempo Si no Sí, porque son las 8 ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te lo dejo ahí en la puerta Vale Vale Ahora Ya nos podemos ir Y no me bajaron 140 más Guay Vale, ya tenemos 582 Venga, te cierro la puerta Ya te puedes ir a tu casa Yo creo Que no nos dan siempre lo mismo Depende de Si es más grande el trozo de carne Te dan más cantidad de dinero Puede ser Normalmente el oso siempre te da uno grande Sí Pero vamos que aquí la carne Solo sirve para venderla Porque no tiene otra utilidad No tienes que comer No tienes que Y gracias a que hay carne Para vender Sí Si no te mueres del asco A huevos ya me dirás A huevos y a madera Esto es lo que dije Hay que tirar todos estos árboles Hacer un caminito aquí Cuidado con los pollos Estarán durmiendo, ¿no? Estas horas No sé cómo los voy a poner ¿De qué? Uno se va a llamar Calimero Y otro se va a llamar Priscila Que me va como Me lorto esto de rendimiento Sí, da como tirones Me hace gracia Como cuando salta a hacer Eh, un huevo Un huevo no De hecho hay dos huevos Lleva la gallina por ti A ver, salir todos de en medio Voy a quitar mierdas Un pollo Dos pollos Tres pollos No se quitan Venga, hombre Pobre gallina La has cogido el cuello Es que no Hemos dejado a Matilda afuera ¿Fuera de qué? Ah, bueno Eso supongo que no pasa nada, ¿no? Si puede entrar y comer Se nos va a refriar Estará bien Pobre Matilda Tendría que dejarte Oye, ¿cómo anda el silo de pienso y demás? ¿Cómo se ve? Ah, vale Es con dinero Se rellenan con dinero Sí, 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 sí Pero vamos Que hay una vaca Y hay aquí Pienso Y agua Para un regimiento Con una caza más Podríamos traer en el cochecito Dos cerdos Pero es que Preferiría comprar el camión Y yo Para ser feliz Quiero un camión A ver Hola Calimero Eh, ¿qué quería ver? Llevo aquí un momento Donde Acciones Si bajo las texturas Me va a dar un poco de grima ¿No esto? Nada, tengo que reiniciar el juego No Digo, es que igual El rendimiento me va mal Por eso Las sombras suelen dar Bastantes problemas Pero claro Igual da un poco de angustia El juego sin sombras Igual No es que da angustia Es que El juego va mal igual O sea, es lo mismo Creo yo Que me ponga Que no ¿Puede ser la conexión? No tendría por qué Eh Estoy tirando yo de servidor Eh Ya, ya, ya Pero bueno No creo Pero que te da tirones O algo No, no, no Simplemente es como Muy poco O sea, el FPS es justito Eh Por pasar el día Vale Estamos a medio de combustible Bueno, pero podemos recargar Sí, pero hay que Puedes tirar para Para el otro lado Si, ¿no? Y ya está Supongo Supongo Que conforme Se va llenando El mundo Pues peor Va a ir el juego Pues si Cuando le metas Vaca O sea Cerdos Caballos Lo que se supone Que de aquí También puedes cultivar Y no hay nada Bueno No sé Si se puede cultivar A ver En el título Lo pone ¿Seguro? Sí Pone tantas cosas En el título Eh Atropellalo Ahí hay otro Prefiero los Sí Dan más carne Pues Tela, eh Echa un vistazo Tú mientras Joder Tengo que mirarme esto, eh Es que va muy mal Vale Si esto lo pongo Para que vaya a 30 Que No va a cambiar nada, ¿no? De momento no veo osos Qué desastre Siempre tengo que estar Con estas cosas ¿Te sirve de algo Reiniciar el juego? Yo creo que no, ¿no? Va a ser un poco peor Si es que va mal Pongas como lo pongas Va mal Bueno, es muy probable Que no sea tampoco Cosa de Cosa mía En parte Igual tiene Eh Culpa un poco El sistema operativo Estoy tirando esto Con el Direct Con el Direct 11 Y Se supone que se tira Con el Con el 12 No veo Osos Ni yo ¿Los hemos exterminado todos o qué? A ver si hay X Osos Y ya no hay más No, si antes O sea, había 3 Cuando he matado al último Había visto 3 Se habrán ido de parranda Yo qué sé Aquí está el río ¡Oh! ¡Ay, amapolas! Amapilas ¡Ay, que me he bajado! ¡Ay, que me he subido! ¿Qué es esto? ¿Podemos pescar salmonetes o algo? Oye No sé, ¿a otra zona donde haya para cazar? Pues sí, solo faltaba que no se pudiera Pues eso me voy a por los ciervos Aquí estaba el lobo ¿Sí? El que nos atacó Que te asustó a ti Y tú me asustaste a mí Y los osos de este mapa Voy a pasar de nuevo por delante O el juego ha visto Lo que nos proponemos Y ha dicho Ya no salen más A ver, no quiero estar paseándome Eternamente ¿Y si te vas por el medio del monte? ¿Pero por el medio en qué lado? Porque es ahí Derecho, izquierda Es que por aquí No sé yo si van a salir El que más rabia te dé Tengo que estar girando también en la cámara Para ver si hay algo Porque de frente Y aparte es lo que te digo Como va a haber rendimiento un poco como el ojete Ah, allí, allí, allí Allí hay uno Es un poco mareante esto ¿Dónde? No veo Allí es Tienes una brújula S-O S-O y S Sí, sí Lo he visto Lo he visto Ah, vale Voy a ponerme en una altura Tengo las balas recargadas A ver si le doy Que eso es otra Se ha metido detrás de la piedra Y no se ve Vale, ya Le he dado Venga, que viene Faltan tres más Hay otro ahí, eh ¿Dónde? 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 Comiéndome No tengo balas Mátalo Vale Recargo Puto aprovechado Oye, subirse aquí no es mala idea, eh También te digo Qué animal El maltrato ha sido humano Ahí está Madre mía Han aparecido dos Ya no aparecen más En todo el rato Ha sido totalmente En defensa propia Sí, 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 sí Después de haber pegado yo un tiro Bueno, aunque Que disparado ha sido al otro, eh El otro ha venido a El sabrá Nadie lo ha llamado a la fiesta Hostia, este es bien grande, eh ¿El que llevas tú? Sí, sí Por ese nos dan bastante Al igual que el que has puesto antes Vale Todo sea por comprarlo en el camión Sí ¿Qué hacemos? ¿Vamos a vendernos ya? Porque no hay sitio para más Eh Vamos, los Los vendemos Nos darán 360 Por ahí, puede ser Eh, supongo Más o menos O 2,80 Bueno, vamos a venderlos Y ya está Y buscamos más Si esto es lo que tenemos que hacer Porque es la única forma Ciervos Ciervos De conseguir dinero rápido Bueno, rápido Entre comillas Luego no sé lo que tardarán En engordarse los cerdos Por ejemplo ¿Pretendes matar a los cerdos? ¿Para qué te haces la granja así, no? ¿Pero vas a tenerte más corta? Tengo una vaca Tengo una vaca Y no tengo pensado matarla Sí, pero puedo sacar leche de ella Ahora que lo pienso, ¿no? ¿Esto por qué está cerrado? Pues no sé Es la una No lo he cerrado yo Cuando hemos salido antes Pero no está cerrado en realidad, ¿no? Ah, vale Joder, qué mal me va el joder Joder, qué mal me va el juego, tú Han metido El parche que han metido Me parece a mí que a mí me va como el culo Sí A mí al principio no me salía Básicamente es que parece que vaya a 15 FPS A mí antes no me salía la E para... ¿Está todo ya? Sí 280 Oh, yeah Hey, cómo vamos de balas Bueno, para cazar un par de osos o tres más Vamos bien Sí, porque se está haciendo ya de noche Toma ya Un día cualquiera Las gemelas salen de caza Parece el principio de una peli de estas Que el narrador dice el título La caza del oso De esa... Yo no de segunda Sino de tercera o cuarta Sí, sí Ositos Voy a meterme a la esquina Donde estaban los otros A ver Vale Parece el spawn Parece por aquí Ahí veo uno Ah, uno, uno Ya, ya, ya Voy a buscar una zona Uno, uno, uno Que ya hay uno Que ya hay uno Lo que hace falta es ver que no haya más de uno Vale, yo me subo aquí Y desde aquí no me ha saltado Se ha pirado ¿Qué no? Llámalo Sí, ¿no? ¡Yogi! ¡Yogi! Ahora me ves correr hacia ti Vale, vale ¿A dónde se ha ido el condenado? Lo he visto por ahí abajo ¿Le he dado? Y me huye ¡Hostias! ¿Ahí hay otros dos? Sí Y otro más por aquí Ese sí le he dado ¡Corre! Ahora viene Corre mucho el bicho ¿Viene? ¿Por qué ha dejado de perseguirme? Madre mía Va a su ritmo El pobre Me estoy volviendo aquí loca con la música Hostia, que lo he matado Casi por darle en la jeta Si le he dado tres nada más Igual el de... Pues ya está ¿Cuántas crees que necesita? Cuatro Siempre necesita cuatro No me deja Porque Yo he puesto el arma ¿Que venías con el coche? Sí, voy Vale, vale, vale No iba a ir a dar un viaje Pero digo, luego igual no encuentro la carne Ya de por sí Eh... ¿Estás tú un poco escondido? Eh... No soy yo aquí La conductora... Joder Voy a perder el buggy un día de estos Venga, que estoy... Veo dos osos Tengo a la vista, eh Es que no sé dónde estás Ah, vale Te veo Detrás de todos esos árboles Estoy Buah, es que me confundo Le doy a la E Ven, eh... Ven tú aquí a la carne Y me lo traigo el coche yo A toquecitos A toquecitos no contra el árbol Sino a toquecitos el teclado Para girar Y vienes con la música esta Deja la que me gusta, eh A ver Que si consigo bajarme Vaya, hombre ¿Qué es? Lo voy a poner ahí Y ahora lo voy a poner Donde lo vas a poner tú No Vaya ¿Sí? Sí Eh... Aquí Eh... Vale, había dos osos más En esta dirección Mmm... Le he dado Viene Ven, hermoso Ven Le doy uno más Por si... No, no le des más ¿Ves cómo son cuatro? ¡Hostias! Que este ha necesitado cinco, tú O seis o siete Bueno Me lo merecía, ¿no? Jajaja Cuántazo me ha dado Eh... Vale ¿Qué voy a decir? Diría que he visto otro oso Pues vigila Música triste Esa ya la puedes cambiar Le he dado Pero espérate Que no nos coge más carne Pues vamos a dar un viaje rápido Ponla como sea No hace falta que la ordenes Y vamos a ir ya a entregarla ¿Es el último? Sí Vale, vamos Venga, venga Rápido Y la carretera No lo sé Oh, con las piedras, tú ¡Woohoo! Un día volcamos, eh Bueno Eso no lo considero volcar, eh Tenemos mucha fuerza Podemos ponerlo derecho Ahora parece que me va a dar mejor el juego No sé por qué Yo creo que tiene que ser Conexión, eh Quiero decir Bájate y ve Poniéndote en el sitio, ya Bueno Cadena humana De vez en cuando Te escucho entrecortado Yo creo que sí Que tiene que ser La conexión Rápido eres ¿Qué es? Eh, ya Otros dos ochenta Vale ¿Cuántos tenemos ya? Mil ciento cuarenta y dos Vale, ya nos queda menos Sí, menos gasolina es lo que nos queda Vamos Pues ve a repostar Sí Es por aquí Eh, sí Sigue toda esta carretera recta Pasarás el concesionario Y después llegas a la gasolinera Hostia, espero que nos de Hostia, espero que nos dé Que queda muy poca Muy poca Muy poca A ver Estamos Cuando es la curva Siguiente Estamos en el concesionario Y un poco más adelante Y un poco más adelante Está la gasolinera Si no nos tocará Pues ir a A poner bidón Sí A casa No, pero por lo que veo En la velocidad que se está gastando Vamos bien Yo esas vías No sé para qué tantas vías Si no pasa ni un tren Ya pasará, ya El tren troll Como en el Eurotrack ¿Por qué es troll? Porque no me dejaba nunca Será posible Porque te subes No puede ser No puede ser No puede ser ¿Ya? Ya Está ya el planeta Pero 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 No pasa nada Ay Dios ¿Te imaginas que Que esta Se viene de detrás Arrastrando la manguera? Como en los vídeos estos Que se ven Sí Estaría Estaría muy bien El típico Meme este Que luego sale La mega explosión Sí Son las seis Yo iría para la casa A dormir Pues Mal Mala ruta Iría a casa Le Respondría Las gallinas Comida y agua Y mientras se hace de noche Para poder Para poder dormir Si entre medias Vemos Un oso Pues Lo matamos Y ya Muy bien Porque nunca Nunca hemos venido Eh Sí Vas por las vías Sí Pero que no sé Supongo que estas son las vías Que salen cerca de casa Ahora tienes que girar A la derecha ¿Qué es esto? ¿Ha volcado aquí un remolque? No Es el tren Que tren Que tren Que tren Que es un remolque De troncos De estos Ahí Ahí delante más Que sí Que sí Estarán Deforestando La zona Pues vale No me hace mucha gracia Madre mía Esta musiquita Esta música Es muy de Las películas estas De Blanco y agro Las mudas Sí Sí Las mudas Este es el que va a casa ¿Verdad? Sí Vale Sí 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 ¿Vas a volver a decirle Lo de los árboles? Probablemente Pues Vamos a dormir ya Porque no se ve nada Sí 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 Aquí hay un huevito ¿Has entendido Las luces de casa? Mola La tele para dormir Se apaga Se molesta Sí No te deja dormir Con la tele puesta Hombre De toda la vida La tele puesta Molesta Pensado en todo Vale No cogemos Eh Otro huevo Eh Otra cagarruta Los huevos son para mí Las cagarrutas Para ti Ahora viene a por mí la gallina Vaya por Dios Sí Pues mira Te voy a quitar otro ¿Hay más? Sí Vale Yo voy a Guau 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 Me va a echar Me va a echar Uh uh No puedo poner los huevos aquí La gallina va a trompicones Dios A ver si sí eres tú Me cago en la gallina Me he quedado guiada Sí, sí Soy yo totalmente ¿Qué ha pasado? Que me ha pegado esto un tirónaco Que flipas Pero es que hasta OBS me ha marcado en rojo Hay que guardar partida De vez en cuando Sí, sí Se guarda cada vez que dormimos Vale ¿Has mirado la comida y todo eso? No, pero les puse hace dos noches Vale, calculo Joder Va a estar lleno de piedras todo El camino Supongo Que estás intentando hacer el pino A ver que cualquiera pasa por aquí Hay más árboles que Mira, hemos salido Más o menos Más o menos Vale, los osos estaban pegados aquí A la vallita Casi Los últimos que he visto Pero se habrán movido ya No lo sé No los veo, eh Está chula esta parte Buen sitio para hacerse una casa Eh, pues a ver Eh, pues a ver O las percas O las percas o las percas o los salmones Las truchas Hay un montón de peces Hay un montón de peces que se pueden vender Es un simulador de granja con... Es que me hace gracia el nombre Muchacho ¿Se ha pirado? Eso parece ¿Lo has matado? No, 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 no Solo le he dado una Eh, te lo vas a encontrar de cara, eh Esta va para allá A la... Le he dado otra ¿Dónde está? Ah, mi hijo Le he dado otra Está uno, eh Cuidadito Tenías que haberte lo traído Ahora hay que traerse la carne desde allí Bueno, me llevo el coche Eso te iba a decir Tras del coche Está costando Juntar Osos Bueno, es que Lo del otro día era un poco Bestia Si Venían siete A la vez Vale No veo nada Lo que sí que vi en imágenes Es que hay un rifle Lo que no sé es si tenemos acceso a él Que supongo que no Y lo pondrán más adelante Supongo que lo pondrán más adelante ¿Está todo ya? Sí La que llevo en la mano y ya ¿Me dejas que me monte? Dale a la E Y te subes en... Como las personas Es que no me gusta ser como las personas normales Como si tenemos un accidente con esta piedra No pasa nada Me agarro con las... Con las uñas de los pies Con las uñas de los pies Otros hay Dos de hecho ¿Le disparo? De hecho dos Sí ¿Puedes? Me muevo un poco No Vale, ahí Ahí Dale, dale, dale Que huye Si no ¿Espera? Tengo que recargar Madre mía Bueno, le dispara a otro Está muerto Voy a recargar Y voy hacia allí Vale Y así tenemos que comprar munición, eh Vale Eh... No sé si yo... Bueno Mejor Pilla la carne Ve poniéndola Y ahora nos movemos al otro sitio Porque Si voy yo a por aquella carne Igual Spawnea algún otro Sí A ver Que me está tocando esto en los pies ¿Qué pasa? Porque hay hueco de sobra Y no se pone ¿Qué es? Si yo sabía que hay hueco Que me has dejado aquí pillada Estoy colocando carne Vale Está ya todo mecanizado Si Estás volando, eh ¿Volando? Si Si me vieras Me quito porque a lo mejor te estorbo Te iba a sacar una captura Pero Te has quitado Vale Pues yo creo que eso ya Siendo hora de Ir a vender Venga Venga Vámonos A por los dineros Un poco bombarde ¿No? La canción Sí Oye Será posible Estaba duro El ciervo Sí Cierra la puerta Todas las noches Cierran Supongo Toma ya Toma ya Archuki Mola la música Está tira todos los días Jugando al Candy Crush Es Nada No lo voy a decir Saber ¿Qué vas a decir? Mejor me lo guardo para mí Eficiencia La madre De la ciencia ¿Ya estaría? No Ese es paciencia Sí A ver 420 Guay ¿Cuánto tenemos ya? 1534 Que nos queda menos Mira que es la una Todavía da tiempo A matar a otros 4 Ahora vámonos Voy poniendo la arma ya Y voy recargando Hostia balas Buen apunte ¿Bajo yo? Da igual ¿Cuántas pillo? Pues no sé Dos cajas Por lo menos O tres No sé A ver Comprar ¿Eso estará en herramientas? Sí Añadir al carrito 1, 2, 3 Y 4 ¿Vale? Vale Ya estaría Porque se está haciendo de noche No lo sé Van a dar las dos A la una Por eso digo Ya estamos Sí ¿Te gusta vivir al límite? Sí Ciervo No interesante Vale ¿Has visto algo? No Pero voy a entrar Al mismo sitio de siempre Aquí hay uno No hay más Que yo vea ¿No? El despelleje ¿Vigilo? Como veas Recargado ¿No? Sí Te vas a tener un vehículo más grande Vale ¿Has visto alguno? Voy, voy No Estaba echando un vistazo Pero no Derecha Nada Izquierda No veo nada tampoco Menos Estás pisando el campo de amapolas Amapola Amapola Uh Osito 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 Vamos a ir donde antes Sí A ver Que no estoy tocando Vaya hitbox Tiene la piedra En mi pantalla Si estás Casi te subes encima Debería de haber por aquí algo Igual hay más spawn Ciervos Cárgatelo No te muevas No sé dónde está Ahora mismo Vale Voy a desguazarlo Voy con el coche ahora Vale Yo da igual que el coche vuelque Que no Yo estoy ahí Impasible Creo que hay otro Sí Es una hembra ¿Por qué? ¿Por qué no tiene cuernos? Claro Mira cómo se esconde Un poco le ha servido Pues sí Voy a ir a por ese Lo que pasa es que luego no nos acordaremos dónde está Joder Pedazo de trozo de carne Me ha dado este Vale Ah, está tres pequeñitos Sí, sí Pero cuando lo cojas ahora verás ¿Dónde está? Sigue recta Más a tu izquierda Vale, ya lo he visto Pero no me vayas por delante Si no coge la meló Este, este Quita el grande Eh, mira Lo puedo amontonar No, no, no Que se podía poner encima Mira Eh, joder No puedo ahora Ponlo, ponlo, ponlo aquí ¿En serio? Lo que no sé si ahora se quitará Cuando una vez que arranque No Se queda Vale, guay No sé cuánto se podría llegar a amontonar más Entonces A ver si estamos aquí haciendo el canelo Podemos intentar con uno más A ver Por... Sí Pasa que Los ciervos Nos dan menos Sí, pero bueno Es que creo que hemos sacado con todos los osos que había en el mapa Por aquí siempre había ciervos A ver A ver si hay que quitarnos el spawn de ciervos para que aparezcan los osos Si no Para dejar que sigan spawneando Vendemos y... Ya que estamos aquí Vale ¿Se vale aquí? A mí sí Madre mía Si no he cogido las balas ¿En serio? Las he comprado pero no las he cogido Pero... ¿Ninguna? Ninguna Joder Pues menos mal Que eran ciervos Pero me marcaba 31 Vale Querías que hiciéramos cadena, ¿verdad? Pues no sé Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora Sí, sí, sí Es que me he quedado con lo de... Que no me he cogido las balas Vale, ya 350 350 Más unas 5 igual nos da Para un viaje más Ciervo Árbol No, si es porque estaba en lo que estaba Joder, el ciervo que se teletransporta, tú Eh Desgraciado Eh, que tiene vista en primera persona esto, tú No me da cuenta ¿Sí? Sí, sí, sí Eh, hay un parking de caravanas ahí Estuve en el primer directo aquí Ja, ja No, qué chulo Sí, pero nos llevamos una Eh, hay una lancha Qué buenos tiempos aquellos en los que se podía salir a hacer camping Pues sí Eh, no me dejes aquí Con la V se puede cambiar la vista a primera persona Conduciendo Qué maestría Ya nos queda menos, eh Sí, sí Yo creo que vendiendo este y otro más Qué rico farmeo Madre mía Vamos a acabar con todos los animales del Del mapa Es que es lo que digo Ahora mismo poco se puede hacer Y es que es la única manera que tenemos de De medio Juntar algo de pasta No veo nada Ni yo Ve a casa y dormimos Y ya está Ojo la piedra Pasaría por Por gasolinera Y ya para casa Vale Vale, vale Tenemos el depósito Un poco menos de la mitad Tú conduces Tú mandas Y respecto a esto Lo que quieras Si quieres nos paramos A vender los tres Que va rápido De hecho Dejo el coche hasta aquí Bueno No cuesta nada Como tardes mucho No podemos, eh A la velocidad de la luz Ahí está Ya, ya Y son otros 105 Vale, guay Los buenos 1800 que tenemos ya Voy a comprar algo, ¿no? ¿Verdad? No Vale ¿Tú cuántas balas llevas? Eh, no lo sé Creo que he visto ciento y algo Creo Vamos a la gasolinera Vale Ey, SQ Muy buenas Agárrate No pasa nada No me inmuto Estoy viendo un ciervo A la derecha Nuestro objetivo ahora Es ir a A la gasolinera ¿Esto qué es? La tienda de coches, ¿no? Ah Es ir a la gasolinera Después ir a casa Dormir Ver las gallinas Si siguen vivas Si no Las podemos vender ¿Sabes lo que podríamos hacer O haber hecho? Haber comprado un cubo Para quitar Sacar leche Es verdad Bueno, la próxima Tenemos a Matilda Allí muerta del asco Matilda Matilda ¿Para qué dejar la pistola Otra vez allí Si se puede tirar de ella? Sí Un día vamos a explotar Por los aires Monte abajo ¿De qué se puede decir eso? ¡Uy, mi casa! ¡Desde aquí! Se giró Has hecho un trompo Por eso hace falta Un todoterreno Mira, si estás Hasta aparcado ¿La radio está parada? Sí ¿Qué hace la gallina aquí? Bueno, no sé Pero ha dejado mierdas Menudo truño Ha dejado aquí ¡Druga! Madre mía Están poniendo huevos A truchimoche Esto no es Está lleno de huevos Todo, sí He puesto tres Y otros dos La gallina Turuleta Ahora de noche No se enteran A la mejor hora Para quitar los huevos Joder Pues menos más Que no se entera Señor Dolors Me está picoteando Están sin comida Pues déjalo Que se mueran Así os vendemos Me cago en la gallina Esta Podría por un saquito Se pone luz Por cierto Pero esta es que no duerme Y la vaca ¡Oye! ¡Hostias! ¿Se ha muerto? No, no Que está durmiendo Señordazo Que ha dejado aquí la vaca Se ha metido a su... No, está aquí Está tumbada Está tumbada durmiendo A ver Por eso decía yo Que si es que se había muerto ¡Como Ratchet! Duerme como Ratchet Vale, con un saco acerrado Como vuelan las patas del pollo Es que me está picoteando Te subes al coche Y se le quita el cabreo Súbete al coche Ya ves Anda Ya está Se le pasó Vamos a dormir Vale Guardando Oye, ¿me puedo sentar en el sofá? No Madre mía Es que hagan de noche solo ¿Qué? Solo hace que cagar A ver si se cabrea también Por quitar la mierda Pollo ¿Qué estás haciendo? Escucho ruidos Encender una radio ahí Que hay más vieja que el sol Pues ya estaría Ya podemos irnos otra vez Eh... ¿Nos llevamos esto? Los huevos ¿Quieres tú decir? Es que no dan casi nada Déjalos a ver si salen Otro 15 o 20 pollos Venga, vámonos ¿Está empezando a llover? No, ¿no? Sí En mi pantalla sí Ponía que habían bajado La probabilidad de lluvia Que había más tiempo soleado Es que la verdad es que En los últimos directos Siempre estaba lloviendo Supongo que has dicho Que siempre estaba lloviendo Sí, sí En los últimos directos Estaba siempre lloviendo Es que te has escuchado Así un poco marcianado Se escucha como que llueve Pero En mi pantalla sí Está cayendo Bien de agua Pues en la mía no O sea, se ve llover Pero no mucho Y el cielo nublado Y está como mojado Bueno Tanto como mojado Está el día gris ¿Ves algo? Sí, allí bajo Allí bajo Ahí Sigue, sigue para abajo Está ahí Voy conduciendo de frente Vale Se ha castigado El suelo a la pared Se quedan que no saben Qué hacer Cuando estás ahí Subido en el coche Igual es una buena manera De cazar Porque tardas tanto En disparar Porque estaba esperando A ver si venía Que más da Si me puedo acercar Ahí veo otro No Otro zaco carne 108 balas Tengo yo 108 Claro Si no las gastas Tenemos las mismas Creo O sea Compartimos balas Vale Pues Ya estaría Vale Estaba echando un vistazo A ver si veía otro Definitivamente Han bajado el spawn Seguro Madre mía Nos ha dado Dos trozacos De carne Este Venga Hombre Ahí está A ver A la derecha Sin vistazo A ver No veo nada Si tampoco Venga que ese camión No se va a comprar solo Para que luego pongan Que no está disponible En esta versión todavía El camión Bueno Somos ricos Entonces Si Porque con la Camionetita Sería suficiente Para Se pueden Meter vacas También Hombre Espero que si ¿No? Eh Vea la muerte Venir hacia mí Si, si Vale He decidido Hacia ti No entro En la esquina Mira a ver Si metes uno Más pequeño Dicho y hecho Debemos ir a vender Sarradeo Jurería que he visto uno Ahí atrás Imaginaciones mías Posiblemente Pero vamos Que tenemos Que ir a vender No hemos probado Todavía Si se podría Apilar Eh Este Este lo voy a matar O mátalo Está aquí cerca No la des al techo Espera Tómate tu tiempo Si es que estoy Recargando No Apunta siempre Ya ¿Probamos? Vale Esta no haría la carretera O sea que Verlo lo veríamos No mates los trozos De carne Que no te han hecho Nada El grande Yo no sé Cómo está Apilado antes El grande No me deja Voy a ver si puedo Apilar este Aquí me deja Eh Es verdad Y lo he pillado Demonios Cooper Madre mía Que hemos estado Haciendo el parguela Todos los datos Es que quiero poner El grande En el hueco Este Ponlo encima De este Creo que te dejará Ha habido un momento Que se ha puesto Verde Pues tú Espame Va a decir El El Click Es que estoy Buscándolo Porque ahora Ya no me aparece Eh Aquí Vale Vale ya Ya Si voy a ir Como las personas Normales Y decentes Primera persona Miro para el lado Te veo Íbamos Íbamos En buena dirección ¿No? Sí Pues yo creo Que con esto Ya no podíamos Comprar el camión ¿No? No sé Has dicho 2300 No lo pegues Muy atrás Un poco más Alante Ahí Joder ¿Qué pasa? ¿Que no llegas? Que Tengo que coger Los de arriba Primero Si no No puedo coger Los otros ¿Eso es real? Sí Pues un punto Para Gryffindor Gryffindor ¿Cuánto dinero No van a dar ahora? No sé Pero ya damos Unos o más De la cuenta ¿Ya? No queda más Sí Nos dan lo mismo Por el oso Que por el ciervo Pero pone carne Por 12 No pone que sea De ciervo De oso Ya Pero antes Hemos vendido Solo ciervo Y eran también 35 por trozo En serio Queda nada Y menos Sí Va a haber que hacer Otro viaje En el coche Y ya Nos aseguramos Porque no sé Que en lugar De eso Sean 2500 Tengo un truco Para bajar Súper rápido Dale a la E Sí Vale Voy a poner la vista Exterior Casi Abarco más Para ver si hay algo Estoy mirando A la izquierda No veo nada A la derecha ¿Has mirado? Sí, sí Yo estoy mirando Para abajo Vale Es que aquí también Hay un poco De desnivel Y no veo Hasta con un ciervo Nos valdría Pues podemos A ir de camino No sé A dónde Al concesionario Pero claro A ver Por la carretera Si vemos Un ciervo Sí Lo pillamos Y ya está No queda Ni un animal Igual rentan Hay una Zodia Que allí Sí Pero no se puede hacer Nada con ella Igual rentan Yo lo diré Los cerdos Porque se supone Que dan carne ¡Ay! Vuelve para atrás Vamos a comprar Un cubo ¿Para leche? Sí A ver Y venimos Y la vendemos A ver cuánto nos dan ¿No? ¿O qué? ¿Qué te parece? Pues no sé No creo que de mucho Parece que todo Lo que es de granja Da poco En este juego Vale Veo por ello Espero por aquí Echando un vistazo A ver si veo algo Vale Algo matable A ver Vamos a comprar Un cubo Un bidón de leche Oh Veo un ciervo ¿Compré el oboscopio? Y tenemos ciervo ¿Eh? A ver que me guíe yo después ¿Por dónde está? Lo que quiera Son 100 creo ¿No? Sí Voy a pillar Vale ¿Estás aquí? No No estoy muy lejos Por ello Estoy hacia adelante A la derecha Pero es que no puedo irme No Yo enseguida voy Con carne Vale Pone Ooscopio Para averiguar Si el huevo Está fertilizado O no Vale Sí Enciende el oboscopio E inserta el huevo En la ranura Los huevos fertilizados Tendrán un punto oscuro Es mejor Usarlo En interior Sí Ponerlo dentro de casa Encima de la mesa Por ejemplo Y usarlo Para ver si son huevos vendibles O para tener pollitos Exacto Por eso Eh Han salido de Veinte que había Tres Pues ha pasado el tiempo Hostia Eso es gigante Que ¿Nos habremos costeado esto? No puedo entrar Si estás ahí en medio Vendelo Vendelo Vale Vamos a casa Y hacemos lo de La leche y tal ¿Cuánto dinero tenemos? Dos mil cien Hemos perdido como ciento y poco Ciento y treinta y cinco A ver para cuánto A ver para cuánto da Matilda Creo que tenemos que coger un cubo De los que tenemos en casa Para llenar esto ¿Me explico? Sí 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 Esto es como una Para almacenar simplemente Así que Sí Déjalo cerca de la vaca O dentro incluso Mejor dentro quizás Sí Dejo la radio puesta Vale Para que se escuche Para que se escuche en toda la zona Voy a dejarla aquí en medio El coche El loboscopio me lo llevo Ah mira ahora me sale a mí Lo de averiguar eso Lo dejaré aquí encima de la mesa Voy a Eh pues coge los huevos de la cesta Y míralos ¿O qué? Sí Sería una opción A ver Matilda Ese es amarillo entero Matilda Qué chulo Madre mía Es como que es para Transparenter Ay pobrecilla ¿Qué pasa? ¿Estás ordeñando? Sí Quiero verlo Pues bien ¿Se puede ordeñar todo lo que quieras O hay un marcador Con una dicha cantidad? Se va llenando el cubo ¿Puedes ordeñarla infinito? Pues supongo Toma ¿Quieres ordeñarla tú? Estos son normales De hecho voy a traerme la cesta Aquí dentro Eh ha salido un pollito Ay perdón Matilda Perdón ¿Cuántas gallinas tenemos ya? Que esta jaulita Es para tres Creo Y tenemos como cinco ¿Cómo van a salir los pollitos Aquí dentro de casa? ¿Ha salido otro pollo? Sí, sí Matilda ¿Dónde estás? Es que las gallinas Han crecido ya ¿Las pequeñas? Sí, sí A lo mejor por eso hay tanto huevo Aquí hay dos Me supongo Si quieres ver Cómo funciona la máquina Voy No has visto nada Hola pollito Ey, este tiene pollito O está cascado Es el primero No, no Es eso Es eso Está como oscuro No tiene un punto ¿Qué es eso? Vale Pues entonces Este Va a salir un pollito De él Lo dejo en la calle ¿Dónde lo pongo? Que no nos confundamos Pues déjalo Déjalo dentro ¿O qué? ¿Y cuando nazca qué? ¿Dentro? ¿Dentro del Este? Sí, pero que te confundes Si lo pones dentro Del gallinero Se te vas a confundir Pues ponlo encima De esto Lo dejo aquí En el robalito Este de hierba Del árbol Venga, vale Tenemos que poner Un gallinero más grande Que hay otro huevo más Sí, hay tres En la puerta Vale, ya viene A picarme la gallina Madre que lo A ver Estos que hay aquí En la mesa Que son Esos Todos No tienen Pollo Ninguno Pero claro Es que Hay que pillar Todos los que hay Espera Este no Este hay que mirarlo Tengo uno para mirar Que Tiene también Pollo Vale Me lo llevo Tú mirad Todos los de la cesta Se está haciendo de noche ¿Puedo ordeñar Antes de que salga de noche? Eh, no le queda leche Ah, muy bien Hola Matilda ¿Qué tal? ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner debajo De instalar Coge el cubo Sí Ah, qué chulo ¿Te deja? Como grita Pobrecilla No tiene No le queda No le queda Eh, pollo Pobrecilla Eh, vaca Ven para acá Quédate dentro Que hace frío Bueno, pues dormirá en la calle Pero bueno Que duerma donde quiera Eh, no son las 7 Todavía Hay luz Madre mía El pollito se ha ido a China ¿Quedan huevos o qué? Eh, sí Vengo con otro yo Uf, no verá ¿Hemos colocado el mismo? No Bueno, vale Voy a por el último Creo que era Ya viene la gallina A ver si entra aquí ¿Ese tiene? No Pues ya se pueden meter todos A la cesta, ¿no? O queda alguno todavía Eh, los que había En la puerta Del gallinero ¿Los has cogido todos? Están todos, sí Solo tienen cagarrutas Vale Pues Se puede dormir ya Ya van a dar las 8 Luego, luego Vale, a ver si me da tiempo A meter todos los huevitos Ay ¿Cuántos huevos le cogerán a la cesta? Si ahora comen Que lo veas, eh Hay que echarles otro saco ya mismo Pues hay que comprar Porque no creo que queden muchos ¿Y de agua qué tal van? ¿Qué valía el gallinero? Voy a echar un vistazo De agua creo que bien Gallinero grande 750 20 gallinas Precio adicional El comedero Obviamente Hay otro mediano Que son 8 gallinas Que yo pondría directamente El grande Cuando se ponga Ya está Ya podemos dormir Sí Voy a apagar esto Ya está aquí Lo dejaremos por aquí gente Este episodio de Run Simulator Ya tenemos suficiente pasta Como casi para comprar el camión Así que en el próximo Se viene Camionardo Para poder traer Los animales a la granja No mucho más gente Si os ha gustado Ya sabéis Un pequeño like Un comentario Lo que queráis Dislike Si no os ha gustado ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao Chao Chao